Bienvenido a AMG. Un cordial saludo a todos los televidentes del Magazine de la Gente. ¿Cuáles son los proyectos que ha llevado a cabo y cómo la comunidad lo ha aceptado? Logramos en el mes de junio presentarle un informe a la Secretaría de Infraestructura Vial acerca de la malla vial de nuestra comuna y lo que nos ha ayudado ahora a conocer la imagen de la Junta Administradora Local y de nuestra labor como comuneros en todas aquellas actividades que impactan verdaderamente nuestra comuna. Nos planeamos a final de este año poder realizar varias obras de la malla vial y se lograron, logramos priorizar siete obras importantes en la comuna y pues eso nos ha llenado de satisfacción, puesto que la comuna 5 tenía un grave déficit en cuanto a su malla vial. Vamos a enfocarnos mucho el próximo año en seguir trabajando en la parte de infraestructura. Ya vamos a empezar estudios de alcantarillado. Nuestra propuesta para el próximo año es presentar ante el Comité de Planificación la mejora del alcantarillado en nuestra comuna. Ya estamos haciendo esos estudios. Inicialmente pues logramos hacer una gestión importante en el barrio Guayacanes y en el Sena donde pues logramos una recuperación de alcantarillado y vamos a seguir trabajando en ello. El alcantarillado en nuestra comuna tiene más de 35 años. Proyecto de ley que beneficia a los comuneros a nivel nacional. Coméntenos cuál es su posición. El senador Manuel Virgüez en compañía de la doctora Alexandra Moreno Piraquive, la doctora Gloria Estela Díaz, nuestros representantes en el Congreso pues asumieron la problemática que tenemos los comuneros actualmente a nivel nacional para que nosotros tengamos una remuneración económica. Nos logramos reunir 320 comuneros en el salón de la Asamblea Departamental y pues ahí hicimos nuestros planteamientos no solamente por la parte económica, sino que el comunero ha perdido su énfasis, ha perdido su importancia, no tenemos derecho al voto, simplemente a pronunciarnos y la ley nos faculta como servidores públicos y como tal pues nosotros estamos llamados a ejercer esa labor y a tener la importancia que se merece dentro del ámbito de la ciudad. El Magazine de la Gente